Canción al presidente Andrés Manuel López Obrador de Francisco Ábalos y canta Luis Moreno el Ruiseñor. Andrés Manuel López Obrador un presidente de honores pues sabes tú gobernar a mi pueblo mexicano por eso te considero más que amigo un hermano ayudas al estudiante y a los adultos mayores personas con discapacidad te demuestran sus amores pues tú los tomas en cuenta y hasta les brindas apoyo y el banco del bienestar es clave del desarrollo presidente de morena has rescatado al país de esos crueles saqueadores y ahora yo soy feliz que viva México entero que viva la libertad en nuestra patria que brilla el sol con más claridad que hablen los que no vean tu gran ayuda a los pobres yo gozo del bienestar de los adultos mayores por eso tu presidente estás entre los mejores presidente de morena has rescatado al país de esos crueles de esos crueles saqueadores de esos crueles saqueadores y ahora yo soy feliz tea ya que viva México entero que viva la libertad en nuestra patria y la libertad que brilla el sol con más claridad Que hablen los que no vean Tu gran ayuda a los pobres Yo gozo del bienestar De los adultos mayores Por eso tu presidente Estás Entre los mejores De Francisco Ábalos el poeta Zaguayo Canto Luis Moreno el Ruiseñor Gracias 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 Gracias